Bueno, estamos haciendo acá un videíto de Viraballeter, estanques, peces y aventuras, el videíto, un estanquero, con los cometas, golfis, toda la línea Caracius, y hoy tenemos un videíto de mi amigo Daniel, Daniel Jaime, de Acuarios Naturales, en el cual nos ha cedido gentilmente esta hermosa pecera, Jumbo, porque esta es la verdad que es un terrible pecerón, al cual ahora estamos procediendo a limpiarlo, digamos que hicimos, él hizo una donación gentil por problemas de mudanza y demás, y que quiera pasar por su canal y ayudarlo, todo será bienvenido. Así que bueno, acá está, miren lo que es, un metro por 90 centímetros de alto, terrible. Ahora vamos a limpiarlo, y nada, y vamos a ir como, lo vamos a ir dejando, y como vamos a ver dónde lo vamos a poner, como es muy alto, es complicado para limpiarlo, entonces lo voy a poner lo más bajo posible, dentro de acá de la galería, ustedes vieron que acá tenemos el acuario acá con los gupis y demás, y vamos a ver dónde le hacemos el lugar para ponerlo, si en esta pared o en aquella otra, así que bueno, Dani, la pecera ha caído en buenas manos, espero que vos también disfrutes lo que te pude llevar, no cubre lo que vos me regalaste a mí, pero sí te pude ayudar para hacer vos con los peces, con los autóctonos, con las plantas y con los troncos que te hemos llevado también, y no extrañes tanto tu pecera grande, porque era dármela a mí o a alguien, o perderla con el tema de la mudanza. Así que, este videito, lo estoy subiendo acá directamente del celular, no lo estoy emitiendo en público, te lo mando para vos, y fíjate, querés subirlo en tu canal, de paso, le mostramos un poco cómo es el tema de los estanques, a la gente de acuarios naturales, esto es lo que yo tengo en casa, cometas, goldfish, hay alguna aranda, red cop, hay también este, un guatenay gigante, alucinantemente grande, tenemos todas muchas plantas, en las cuales iremos haciendo videos, para que lo pueda subir, a su canal, y pasar el material, gentilmente, a un amigo, y cuando están las malas, hay que tratar...